Más allá de las frías y bromosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, en busca del metal amarillo encantado hemos de ir antes de que el día nazca. De esta forma comienza una de las, pues, de esta forma comienza un libro que marcó un antes y un después de la mitología fantástica. De esta forma comienza una de las, la creación de uno de los más grandes mundos fantásticos jamás antes creado. Y con este verso, inicia una de las sagas que para mi ha sido una de las historias épicas que merece la pena en el hacer. Damas y caballeros, bienvenidos a este fantástico y halagador video. Esta noche, o este día, les presento, el review. Del Hobbit. Comenzamos. Esta, es Glanty. El martillo Ford, la espada del rey de Condominio. No te molestes amigo, las espadas son nombradas por sus acciones durante la guerra. ¿Qué estás diciendo? Que la espada no conoce la batalla. No estoy seguro de que sea una espada. Parece más un abre cartas. Antes de comenzar, tienen que saber esto. Por el año de 1930, más o menos, el creador de esta saga, J.R.R. Tolkien, ya 10 años antes tenía creado un libro. Y ya publicado. Que entre esos años, lo conocería como el libro de los relatos. Pero, para las personas, pero ya después de unos años, como unos 50 más o menos. Fue llamado de otra forma. Que para los que estén familiarizados con la mitología tolkieniana. Y a los que apenas, y algunos conocedores. Fue nombrado de otra forma. El Simagilion. Este libro, más que nada, habla de toda la creación de la Tierra Media. Criaturas fantásticas, razas, especies. De lo que te puedes encontrar en toda la Tierra. Pero, para cuando Tolkien la creó, decidió darle otro énfasis a la historia. Decidió darle un nuevo look. Y hacer algo así como su post. Algo así como su post relato. De eso. O un origen. Decidió hacer un preludio de una historia. Mucho mejor. Una historia que, ojo, esto es lo que se tienen que quedar muy claros. Marcó un antes y después en la literatura. Para los que lo quieran saber. El estilo directo y lineal con las alusiones. Que Tolkien deploró después. Fue diferente. Fue un aspecto más infantil. Por así decirlo. Pero bueno. Los grandes temas tolkienianos no marcaron tanto a este libro. El Hobbit. Por una simple razón. Los temas tolkienianos nada más pertenece el poder, la codicia, la guerra y la muerte. Pues... En el cinemagirion. Las marca demasiado. Tolkien. Haciendo su propia creación de universo. Y la verdad. Bastante fascinante. Pero... Después se marcarían en lo que sería la saga del Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo. La Comunidad del Anillo Parte 2. Las dos torres. Y el retorno del rey. Más sin embargo. Tienen que saber esto muy bien. Muchísimas personas. Piensan. Que el Hobbit. Es después. Del Señor de los Anillos. Esto es bastante. Incomodo. Es como cuando. Muchas personas pensaban que Wallace y Gromit. Era su primera aparición en el cine. Cuando. Existían capítulos. Yo tenía el DVD. Pero bueno. El Hobbit. Es el preludio. Del Señor de los Anillos. Preludio. O sea. Antes. Una historia antes de esto. Antes de que comenzara. La historia de Sauron. La Comunidad del Anillo. La búsqueda de destrucción. Muerte. Todo esto. Es un antes. Y bien. Tolkien pensó en algo muy bien. Sabía que esta historia. De hecho. El Señor de los Anillos. La historia. Va dirigida más que nada. A un público adulto. A un público más. Experto. En todos estos temas. Que yo les hablé. El poder. La guerra. Y la codicia. Pero Tolkien pensó en algo. Su preludio. Tenía que ser algo más. Fresco. Más. Inspirador. Que no. Que no te esperabas. Entonces el Hobbit. Es así. Muy bien. Entonces. Pues. El Señor de los Anillos. Va a ser igual. Te quería sorprender. Tolkien. Creo un ámbito. Y un ambiente. Más infantil. Es uno de los libros. Infantiles. Más fantásticos. Que se pudo haber creado. Ya sé que le hago mucho. A Tolkien. Pero la verdad. Yo los leí. Cuando yo tenía. Ocho años. Primero leí el Hobbit. Porque pues. Incluso mis tíos. Mi tío. Bueno mis tíos. Nada. Me remarcaron. Que este era. Su antes. Que debía comenzar por este. Ya después comencé con los demás. Y me empezó a gustar mucho. La historia. Habla de un simple campesino. Por así ponerlo. Un hombre de campo. Ah. Como se ansía el campo. ¿No? Conoce. A un gran mago. Gandalf. Es el nombre del mago. El cual. Era un gran amigo. E incluso. Por ahí era conocido. Mago. Cualquiera. Y. Este campesino. De nombre. Bilbo Bolson. Llega. A ser. Reclutado. Por el mago. Incidentalmente. Ya verán por qué. Para una aventura épica. Una aventura que un hombre de campo. Como él y su especie. Que son. Exactamente. Los hobbits. Simplemente no se podrían esperar. No. No se puede creer. ¿Por qué? Ellos viven en un pueblo. Llamado la comarca. Una. Zona. En la cual. Solo se acostumbra a comer. Dormir. Bailar. Y festejar. Es. Casi. Siempre. El paraíso. Pero. Para Bilbo. Pues. No es lo mismo. Como ya había dicho. El mago logra reclutarlo. Para una de las mayores aventuras jamás esperadas para él. Incluso. Su primera aventura. Y la más excitante. Junto a él. Se embarcan. Siete enanas. Dale el contrato. No serán responsables por heridas. Incluyendo. Pero no limitado a. ¿Incineración? Bueno, eso sería una referencia a Smoj el Terrible. Él se derritiría en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te encuentras bien? No. Siete mago. Bueno. No recuerdo muy bien el número de enanos. Sus nombres son bastante curiosos. Con los cuales. Buscarán ir hacia un destino. Inesperado. Hacia una aventura épica. Que el hobbit. Bilbo Bolson. Se quedará estupefacto. Al conocer todas las aventuras. Y criaturas. Que le aguardan dentro de esta aventura. Podrá haber traiciones. Guerras. Sangre. Aventuras. Pero. Lo que más queda. Es la experiencia. Y para Bilbo. La experiencia de llegar a este lugar. Es única. Se le queda. Bilbo Bolson. De hecho. Es creado. Por Tolkien. Como la persona pacífica. Es. El. Inesperado. Es el. Excitado. Por todo esto. El libro. Te lo explica. De esta forma. Y vaya que si. Por todas las aventuras. Que te puedes leer. Por todas las aventuras. Que puedas escuchar. O por todas las aventuras. Que próximamente. En unos días. Quizá. Puedas. Ver. En la. En la película. Obviamente. Te vas. A presentar. Con algo. Muy malo. No he visto la película. Y. Aún no se estrena. Pero. Yo. Espero. Con. Muchas ganas. Que esté. Bastante. Apegada al libro. Por algunas escenas. Se demuestra que. Si. Parte. Pero a mi. Me gustaría mucho. Que esté apegada. Porque. A ustedes. Que quizá. No puedan tener la. El. La oportunidad. De leer el libro. O no tengan. Los recursos. Se los recomiendo mucho. En serio. Quisiera. Mucho. Que la película. Este muy apegada al libro. Porque. La verdad. En el señor. Esos anillos. La saga. Estuvo muy bien. Me encantó. De hecho. Aunque obviamente. Pues. Que díganme. Que es mejor. Que te remuestren. Una aventura. Una. Una pantalla. Y una máquina. Para que veas. Como es todo esto. O que tu propia mente. Lo libere todo. O sea. Es. Es mágico. Es mágico. Hay partes. Van a haber partes. En el libro. En el que. Es un. Un. Spoiler. Pequeñito. Pequeñito. Es. Muy poco. Van a haber partes. En las que. Se va a pensar. En el que. Que Bilbo. Y estos enanos. Y el mago. Están. Están a punto de morir. Están a nada. A nada. Están. O sea. Solo hay una oportunidad. Para salvarse de. No sé. Una trampa. Y. Tienen que hacerlo con todo. O sea. Tienen que pesarlo. Y lo. El único que se puede poder salvar. Es Bilbo. Si no lo hace muy bien. O. O por ejemplo. Bilbo Larregón. ¿No? Se metió en un. En un punto. De. De partida. En el que. En el cual. Habían monstruos. Y pues. Los enanos. No tienen que salvar. Y elena. Y llega el mago. Gandalf. Y puede salvarlo también. Y entonces comienza la aventura. Y se liberan más monstruos. ¿Se perdió? No puedes perderme tan pronto sea posible. No conocemos. El camino secreto para Hobbits. Camino seguro en la oscuridad. Cállate. Yo no dije nada. No hablábamos contigo. Y los enanos sacan la cepa. Desembainan las espallas. Las espadas. Bilbo. Va con todo. Con. Demostrando la valentía que él no había tenido en toda la. En toda su vida en la comarca. Y. Y la historia comienza. O sea. Las palabras. Son. Exactas. Para describirte la parte. Una parte. Asombrosa. Una parte en la que es una aventura. Una parte en la que es una batalla. Una parte que es suspense. En la que. Bilbo. Está frente a un enorme. 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 Monstruo. Y al mínimo ruido. Se puede morir. El monstruo despierta. Abre el ojo y se lo come. Es épico. Es épico. Es épico. En el hobby. Te lo pueden mostrar. En el hobby. Te lo pueden demostrar. En el hobby. Es un universo. En el hobby. Y no tienes que imaginar. Su universo. Y es. Es épico. Maravilloso. En serio. Miren. Acabo de quedar ronco. Por todo lo que lo sigue. En serio. Si tienen oportunidad de leerlo. O si tienen oportunidad de comprarlo. Pueden hacerlo. La verdad. Yo creo que ahora es muy económico. Esta no es la. La versión original. Existen muchísimas más ediciones. Esta es la versión. De Planeta Diego Stini. Me gusta mucho comprarlos a ellos. Pero. Me encanta. En serio. Me encantaría que ustedes tuvieran la oportunidad de leerlo. Porque además de tener todas estas aventuras que lo puedes relatar. Te muestran un mundo mágico. Te muestran personajes. Que tienen perfiles psicológicos. Con los cuales. Te puedes identificar. Puedes seguir su historia. Y puedes decir. Ah. Vaya. Ellos apostaron. A que si vendrías o no. La mayoría apostó a que no. Y usted que pensó. Querido amigo. Nunca dudé ni un segundo de ti. Es asombroso hombre. Es increíble. Bárbaro. Cómo lo haces. Sus perfiles son bastante. Diferentes. Distintos. Y te puedes asimilar a uno. O te puedes. O puedes. Ah. Pues este es enojón. ¿No? Va a terminar muerto al siguiente capítulo. No. Sobre todo. Su verso. Su prosa. Es bastante bonita. Su. Hay partes. Poesías y cantos. Hubiera. Hubiera sido padre. Que lo hubieran hecho encantar. Todo el libro. Pero. La verdad. Con la parte que demostraron. Estaría muy bien. Así. Dejenla. Pero. Hay cantos muy buenos. Cantos. Como el que les recité. Ahorita mismo. Eh. En los que te quedas. Increíble. Asombrado. Bueno. Yo soy muy distinto a usted. A mi me gustan. Todas esas cosas. Los aprecio mucho. Pero. Si pueden. Háganlo. De hecho. Aquí tenía todas mis. Boletitas. De. De. Cómo iban la historia. Los personajes. Y todo eso. Me perdí. De hecho. En una parte. Tenía ocho años. Les digo. Tenía ocho años. Cuando. Eh. Comencé. A leerla. Leer este. El Hobbit. Y. No me despegué de él. Durante meses. Bueno. Yo. Lo. Lo. Leí. En vacaciones. Y. Me enfermé. En vacaciones. O sea. Aquí. Se enferma. En vacaciones. De verano. Me dio. Varicela. Y. Solamente. Estuve. En cama. Mucho tiempo. Comiendo. Eh. Jugando. A veces. Y. Leyendo este. El libro. El Hobbit. Quizá fue porque. Me desaburría. Porque en ningún momento. Me desapegué. Eso te va a pasar en el libro. Si te llegas a aburrir en algún momento. Recapitula. En serio. Te va a gustar mucho. En serio. Es épico. Tolkien. Creó un preludio perfecto. Es uno de los mejores libros infantiles que pudiste haberte leído. Incluso si eres mayor. Eso no importa. La historia es buena. Y los personajes. Únicos. Después. Aparecen algunos. Como por ejemplo. Bilbo. Aparecerá. En el Señor de los Anillos. O Gandalf. O puede aparecer en el Señor de los Anillos. Pero pues. La historia del Señor de los Anillos. Ya no va. Ya va dirigida a un público más grande. Como. Como dicen en el Simagirion. En el Simagirion. Te muestran. La historia. El relato. Completo. De. La Tierra Media. Toda su. Toda la mitología. Tolkien. Bueno. Amigos. Con esto termina mi review. De. El Hobbit. Espero que les agrade mucho. Si pueden encontrarlo en cualquier edición. No importa. De hecho. Planeta de Agostini. Es. El que me gusta a mi. Yo. Pude haber escogido otras. Partes. Otras ediciones. Todo eso. Pero. Donde puedan conseguirlo. Está bien. En serio. Tienen que leerlo. Después. Si a ustedes les gustó tanto. Y no habían leído El Señor de los Seños. Pero si vieron las películas. Les recomiendo que como yo les dije. Los lean. Si pueden. Si tienen. Si tienen. La oportunidad. Y el tiempo. Para leerlos. Leanlos. En serio. No les pasa nada. Es como cuando una niña. Es como cuando. No sé. Cuando mi maestra de 50 años. Estaba leyendo la saga de Crepúsculo. Pero. Los libros son para siempre amigos. Así son los libros. Bueno. No se olviden de darle me gusta a mi video. Si eres. Si tienes un nuevo canal. Si estás viendo esto. Por la parte rara de YouTube. Pues. Gracias amigo. Necesito esta visita. Esta reproducción. Y por favor. Necesito ese me gusta. Si puedes. Suscríbete. Aquí arriba. Y. Más que nada. Muchas gracias. Por haber visto este video. El Hobbit. Te lo juro. Es épico. Si tienes la oportunidad. De ver la película. Sería mucho mejor. Que veas el libro. Pero. Estoy más que seguro. Que. Peter Jackson. Si te va a poder cautivar. Con todo esto. Con todas sus aventuras. Con todos. Sus efectos. Con los personajes que él ha hecho. Si te va a poder capturar. Como para que te agarres del libro. No se te olvide de darle me gusta. No se te olvide de compartirlo. Si quieres que tus amigos. Lo quieran ver. Pues adelante. Eres bienvenido. Y bueno. Yo soy. Chango Destructor. O Enigma HM. Como me quieras conocer. Nos vemos. Sígueme en Twitter. En Chango Destructro. Destructro. Como aquí dice abajo. Y gracias amigo. Gracias por darme una oportunidad. De ver. De que veas este review. Hasta luego. Chango Destructro. 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 Gracias por ver el video.